Científicamente. ¿Qué motiva a las personas a dedicar su vida al conocimiento científico? Cuando mi padre me regaló este extraordinario libro, que se llama Los cazadores de microbios, dije yo quiero ser cazador de microbios. ¿Qué beneficios tienen sus investigaciones para nuestra sociedad? Bueno, al estudiar aspectos biológicos de la garrapata y alternativas de control, la idea es tener una ganadería más competitiva y sustentable. Y el público en general se beneficia por alimentos más baratos, más seguros y con menos contaminación del ambiente por el uso de pesticidas. Entonces podemos diseñar moléculas que inhiban la función de estos genes, que eventualmente inhiban la fertilidad y así tener anticonceptivos masculinos. En el área de investigación que yo manejo, lo que nos encantaría sería poder proponer un proceso que utilice enzimas para descontaminar algún lugar contaminado. Por ejemplo, ríos o suelos o lagos. Científicamente, 25 cápsulas para motivar la vocación científica. Científicamente, 25 cápsulas para motivar la vocación científica. La 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 La